Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar de teclado en Oppo AS37S. Para eso accedemos a la aplicación Ajustes, y aquí más abajo buscamos la pestaña, en este caso Ajustes Adicionales, es una de las últimas. Y aquí pulsamos la tercera opción, Teclado y Método de Entrada, y pulsamos Gestionar Teclados. Aquí arriba pone que nuestro teclado actual es Gboard, entonces después de pulsar Gestionar Teclados, pulsamos Gboard, aquí para acceder a Ajustes. Luego pulsamos la primera opción, Idiomas, y más abajo pulsamos Eñadir Teclado. Y aquí podemos poner cualquier teclado de la lista, vamos a activar el teclado, por ejemplo, Árabe de Egipto. Luego pulsamos Hecho, más abajo a la derecha, y el teclado ya está añadido a la lista, al teclado Gboard. Entonces, para usar ambos teclados en un mensaje, hay que simplemente pulsar esta tecla, aquí. Ahora usamos el teclado Español, ahora el Árabe. Si mantenemos presionada la tecla, podemos ver la lista de teclados, y si queremos eliminar uno de los teclados del dispositivo, hay que volver a la lista de idiomas. Entonces, lo podemos hacer desde aquí. Pulsamos simplemente Configuración de idiomas, y para eliminar el teclado Árabe, hay que deslizar el dedo hacia la izquierda, de esta manera. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta luega! Tag. ¡Gracias por ver el video! unfortunately, nos vemos en Apple Podcastin Bapatina ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya no vemosần engas %, ¡Gracias!